¡Ahhhhhh! No a la la la. ¡Ay que bo... ¿Nos va? ¿No va? No vino nadie. ¡No! 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 ¡No puedo tedial! ¡No! ¡¿Her was?! ¡Nadís! ¡Ven un poquito! ¿Cuántas guitarras se parece, Nadine? Ya. Pero me tendré que volver por qué... Está confundo. Confuido. ¡Dadís! ¡Ven un poquito, por favor! Ya, no me意u! ¡Dadís! ¡No, no, no! No, 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 no.